Les quiero contar la historia de unos jóvenes estudiantes de danza que tuvieron el privilegio de viajar a Europa y representar a México mediante el baile. Ahora ya se encuentran de regreso en Puebla, nos cuentan su experiencia y justamente por su entrega y por su amor a México son nuestros rifados del día. Yo soy Luis Oscar Fuentes. Y yo soy Jenny Rodríguez y somos parte del Instituto de la Paz de Puebla. Y juntos formamos... ¡La Banda Monumental de México! Y nosotros somos... ¡Los Rimpados del Día! Nosotros fuimos a Reino Unido y Europa a representar a México bailando, baile folclórico y danza azteca. Básicamente nosotros fuimos representando a nuestro país. Es algo que nos llena a todos mucho de orgullo, ya que es desde hace muchísimos años lo que vamos bailando, como es la danza azteca, hasta lo que actualmente se va conociendo como Jalisco. Y es parte de lo que como mexicanos nos reconoce. 120, conformados por un mariachi, una banda musical y dos grupos de baile. Nosotros estuvimos participando en el Basel Tattoo que se realizó en Suiza y en el de Royal Edinburgh Military Tattoo, el cual fue realizado en Edimburgo, Escocia. Estos dos festivales asistimos gracias a la compañía OCIMAC y a nuestra institución. El primer festival al que fuimos fue en Basilea, Basel Tattoo, el cual consistió en traer a varias organizaciones de todos lados del mundo, con el cual se planeó dar a conocer un poco de la cultura que tienen los demás países, un poco de nuestra cultura, que yo siento que para ellos es muy importante, pues ellos lo ven de una manera muy grande. Que no le tengan miedo a nada, que los únicos límites son los que ustedes se ponen y si algo lo quieren en verdad, luchen por conseguirlo. Cuando los jóvenes actúan con pasión y con entusiasmo, qué gusto nos da, sobre todo también cuando además muestran su amor por México. Felicidades a nuestros rifados del día.